Una nueva oportunidad de vida. Es lo que Lourdes Marrón de 42 años ahora tiene gracias a los paramédicos y personal médico del hospital Texas Health in Plano. Solo recuerdo tener un dolor muy fuerte, demasiado fuerte. Después recuerdo escuchar la ambulancia después de que la llamaron y recuerdo un poco al entrar al hospital. Ella se encontraba en su trabajo cuando ocurrió. Alrededor de 20 días estuvo en el hospital y dice que los primeros 7 no sabía lo que le había pasado hasta que le informaron que le había dado un infarto. Siempre lo había escuchado en personas adultas y pues dije ¿por qué me pasó a mí? De acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, la edad promedio para un ataque cardíaco en mujeres es 72 años y para hombres 65 años y medio. Pero a Lourdes le ocurrió a una edad temprana. Por lo que el director médico del Departamento de Cardiología, Mark Peterman, pide que estén atentos y sepan que cualquiera puede tener un infarto. Y que es importante estar pendientes de síntomas como los dolores de pecho. Entre aplausos y a manos de la propia señora Marrón, todos quienes estuvieron con ella durante este momento amargo, recibieron un reconocimiento por su labor y por la rapidez que fue clave para salvar la vida. Agradecer el despertar, el solo abrir los ojos y respirar es algo que cuando estamos sanos no lo valoramos. Y el solo poder respirar es una cosa grande que tenemos que agradecer día con día. Y disfrutar la vida igual, momento a momento, porque no sabemos en qué momento va a terminar.